El director de la FELC presentó esta mañana al policía acusado de machar con cuatro impactos de bala a un taxista a la madrugada de este viernes. El director señaló que el chofer tenía antecedentes y que era buscado por el grupo DASI por dormir a sus pasajeros para robarles. A la altura de la plaza del Mechero procedieron con la aprehensión de un sujeto que se encontraba armado de una pistola 9 milímetros marca Glock de uso policial. El sujeto se habría identificado también como miembro de la institución policial con grado de cabo destinado en Palma Sola. Este hombre estaba en un estado de ebriedad. Momentos antes había tomado un vehículo, un taxi, y había estado bebiendo en el interior del taxi acompañado de una persona de sexo femenino. El taxista se negó rotundamente a seguir prestándole sus servicios, mientras y en tanto este no le cancelara la suma convenida por este transporte. Y Sergio Ramos Tola Quispe, funcionario policial, intolerante, abusivo, arbitrario y asesino, saca su arma de fuego. Y después de la discusión, realiza cuatro impactos en la humanidad del señor Omar Castro Beltrán. Un taxista, también con antecedentes penales, que estaba siendo también buscado por el DASI. La pena de 30 años sin derecho a indulto es la pena que le espera a este sujeto, porque además, él tratándose de un funcionario público, se agrava su situación.